¡Las aventuras de Rollerpearls! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No creo que Tom esté bien! ¡Oh no! ¡Qué lío Tom! Sabes que con la ira nada funciona. Dime algo. ¿Por qué ese enfado? ¿Solo por sacar la basura? Ya sé que no te gusta compartir las tareas domésticas, ¿cierto? Sabía que era eso. ¿Puedo contarte un secreto? Yo también odiaba hacer los deberes, pero después de crecer descubrí que me ayudó mucho. Son cosas que se aprenden para la vida. Además, esto podría ser divertido, ¿sabes? Vamos a la casa de Alice y te mostraré. ¡Hola Alice! ¿Cómo estás? He traído a Tom porque tiene curiosidad por el juego que tu madre ha preparado para las tareas del día. El juego funciona así, Tom. Hay un mapa en la nevera de casa para las misiones del día. Cosas que todo el mundo hace Tom, como ducharse, lavarse los dientes, sacar la basura a la calle, etc. Cada misión vale 10 puntos. Cada día tenemos alrededor de 12 misiones. En casa, tú y tus padres decidirán cuántas y qué misiones tienes que cumplir. En la casa de Alice, ella debe alcanzar al menos 100 puntos al día, completar al menos 10 misiones. Cada día recibe una estrella. Si alcanza 25 estrellas al final del mes, recibe un regalo. Este regalo dependerá de cada familia. Puede ser una excursión, un día especial en el parque con sus padres o abuelos, un juguete, en fin, algo muy bonito. ¿Te ha gustado, Tom? ¿Quieres jugar el juego en casa? Entonces, ¿comenzamos mañana por la mañana? ¡Buenos días, Tom! ¿Has dormido bien? ¡Qué bien! ¿Preparado para el reto? El juego de los deberes comienza en 3, 2, 1. Misión 1. Dios primero. No podemos comenzar el día sin hablar con Dios, dando gracias por la noche y pidiendo su bendición para el nuevo día que nos espera. Abre tu corazón sin prisa. Misión completada con éxito. Sí, has empezado bien, Tom. 10 puntos en tu mapa por completar la misión y otros 10 puntos extra por despertarte a tiempo. Has completado dos tareas. Has completado dos tareas y has conseguido 20 puntos durante el día. Vamos a nuestra tercera misión. Misión limpieza. Lavar, enjabonar, enjuagar. Aprovecha que estás en el baño y lávate los dientes. Otros 10 puntos para nuestro campeón. Y se dirige al desayuno. Nuestra sexta misión. Come fruta. 10 puntos para él. Son 60 puntos en nuestro marcador. 10 puntos para quien haya hecho el tema de los deberes. Nuestro chico maravilla. Misión número 8. Mantenerse alejado de la televisión, los teléfonos móviles y los aparados electrónicos. Sé que no es fácil, pero es posible. 90 puntos de pura diversión. Misión combinada en camino. Misión 9. Baño. Cenar a tiempo. Misión 10. Cepillarse los dientes. Misión 11. Leer historias bíblicas y orar. Misión 12. Bonificación de rescate. Ordena tu habitación. ¡Vamos! Dulces sueños, Tom. Duerme bien, sabiendo que Jesús está muy contento por ti. Hasta la próxima. ¡Adiós! Entonces, vamos a recordar lo que aprendimos hoy. No debemos hacer nada con ira. Nos pone muy mal. Las tareas pueden ser divertidas y un aprendizaje permanente. Hay que respetar a nuestros padres. Es un mandamiento. Y Jesús estará muy contento. ¡Feliz Tasty Plane! ¡Muy bien! ¡Feliz Tasty Plane! ¡Feliz Tasty Plane! Gracias por ver el video.